Buenos días amigos del colectivo de reporteros norenses de la asociación civil, como cada martes, ya casi nos quedan pocos martes de este año para concluir pues con altibajos pero bien aquí este año. Como los martes tenemos aquí nuestra invitada, la diputada local María Dolores del Río Sánchez. Buenos días diputada. Buenos días, gracias. Aparte pues a mí les sabe al partido Movimiento Ciudadano, trae temas interesantes, esperemos todos saberlos y conocerlos, compartirlo lo que trae usted aquí. Gracias, pues tiene la mecánica que ya la conoce y ha estado aquí otras veces, si usted pone un tema en la mesa, de preferencia que sea corto y empezamos con preguntas y respuestas y las respuestas que sean cortas para irnos temprano a todos, sobre todo a la sesión, porque tiene que ser a las 10. Por eso fue nada más. Adelante, Lidia. Muy bien, si quieren, para hacerlo muy breve, primero les diría como mencionaron la coordinación de Movimiento Ciudadano, bueno, soy coordinadora de Movimiento Ciudadano hasta el 7 de diciembre, el 7 de diciembre viene la renovación y les estaremos avisando a ustedes para que estén pendientes de eso. Y por otro lado, desde el Congreso de Ciudadano, como diputada, pues ahorita viene un tema que es muy importante y que yo creo que los ciudadanos deben estar atentos a él, que es el tema del presupuesto. Para mí el presupuesto es la columna vertebral de un gobierno, no existe una política pública si no está acompañada del recurso económico, ¿no? Y entonces, por eso es la importancia y la atención que los ciudadanos deben de poner también en el tema del presupuesto. Yo les digo que cuando se habla del Congreso, generalmente se piensa... ¿Quién cumpleaños? No, aquí no, aquí no, ya, ya. Ah, muy bien, ya me trajeron las mañanías. Bueno, perdón. Este, les decía que la gente dice en el Congreso se hacen leyes y podemos ir a hacer gestiones, pero yo creo que en el presupuesto, igual que el tema de las leyes, está el tema del presupuesto, igual que el tema de las cuentas públicas. Esos son los tres temas prioritarios. Las cuentas públicas las acabamos de pasar hace más de un mes y ahora estamos entrando al tema del presupuesto. Acaba de ser aprobado el presupuesto federal. Las condiciones en las que quedó Sonora en relación al presupuesto no son las mejores, no por las participaciones, que eso quiero decir, ahí hay una... es el tema de coordinación fiscal, nos toca el 20% a los estados, a su vez el 20% a los municipios, eso no se mueve. Así es como está, lo que hay que cambiar en todo caso es el pacto federal. Lo que hoy no hay es fondo minero, que lo utilizaban los municipios. Lo que hoy se baja es el ramo 23. Yo pensaba que desaparecía y no, se reduce el ramo 23, que es el ramo aquel donde los alcaldes y los gobernadores iban con los diputados y podían negociar algún tipo de obra, etiquetarla. Hoy no se puede hacer eso, pero quedó un fondo. Sin embargo, la mayor parte de ese fondo, el ramo 23, va para los... para el fondo metropolitano. Y apenas en enero, a finales de enero, saldrían las reglas de operación. Entonces, no sabemos si le irá a tocar de ese recurso algo a los municipios de Sonora. ¿Qué municipios pueden entrar en ese fondo metropolitano? Hermosillo, Guaymas y Empalmes. Son los tres municipios del estado que están considerados con las características para acceder a ese ramo. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, también todos los recursos por convenios, que si el de cultura, temas de seguridad, el Fortasec se reduce también, etc. Entonces, uno lo que ve es un escenario donde el gobierno federal tiene una visión de centralizar el recurso. Con el tema de la corrupción, ha decidido también evitar intermediarios, evitar el recurso a las organizaciones y entregarlo directamente. Pero con esta decisión, lo que se está dejando de lado es el fortalecimiento de los municipios y el fortalecimiento del estado. ¿Y por qué planteo esto? No soy diputada federal, pero al final de cuentas, para poder analizar el presupuesto para el 2020, tenemos que hacer ese análisis también para entender la propuesta que hoy se nos hace y poder transitar en la discusión de esta propuesta. Y por otro lado, yo creo que lo más importante es abrirla, que la gente sepa, que la gente pueda opinar sobre el tema. A mí me preocupa, de entrada en el presupuesto estatal que nos presentaron, es que hay una reducción en el tema de seguridad pública. Hay una reducción en el tema en la Secretaría de Economía. Entonces, son temas que necesitamos aclarar y que nos poder tener ya pronto una plática con el Secretario de Hacienda para que nos diga por qué la propuesta va de la manera que va, incluyendo la deuda de largo plazo y la deuda de corto plazo. Porque ahí también viene integrada una deuda de corto plazo que si bien no necesita la aprobación de las dos terceras partes, porque la ley de disciplina financiera lo permite, sí requiere la aprobación como la ley de ingresos, por lo menos la mayoría de los votos. Y al final de cuentas necesitamos saber claramente cuál es la visión del Estado de dónde se aplicaría el recurso. En ese momento estamos ahorita y creo yo les diría que es muy importante. Y por último, dos temas que he traído yo desde que inicié como diputada, que creo que también tienen que ver con la federación, pero que tiene que ver con una visión del Estado. Uno, el tema de la carretera número 15. Los dos temas los pasé por el Congreso, por eso también los puedo compartir aquí. En el tema de la carretera número 15 hay dos denuncias presentadas, una ante la función pública, otra ante la Auditoría Superior de la Federación, pero después hay una denuncia colectiva de más de mil sesenta o más bien mil sesenta ciudadanos que firman la denuncia y también se suma a la función pública. La función pública nos responde, dice que está en las investigaciones, pero también nos hace la observación de que lo que se decide de ahí serían decisiones administrativas, inhabilitaciones, cosas así. ¿Cuál es el fondo de esta denuncia? Que la carretera se ofreció, se prometió y se informó por parte del gobierno anterior al gobierno actual que toda es de concreto hidráulico, desde Estación Don a Nogales. Y resulta que el 25% de la obra, que es el de Hermosillo a Santana, es de asfalto. Ahí está un tema que no lo podemos dejar, no nos podemos conformar. Yo veo que el gobierno federal, ahora que el presidente nuevamente anuncia que va a terminar la carretera, está dando por sentado que Hermosillo a Santana va a quedar de asfalto. Al final, una carretera parchada, por más que de pronto me digan, hay personas que me dicen, pero se ve bien, no, pero el hecho de que sea de asfalto vamos a tener de manera permanente a la gente trabajando en esa carretera. Y por otro lado, otro tema que creo que debemos insistir como sonorenses es la recuperación del tren pacífico. ¿Y por qué en este momento? Porque en este momento el presidente está planteando la posibilidad del tren maya y va a ir a una consulta en relación al tren maya. Recuperar el tren pacífico, que es el tren pacífico de pasajeros, pues daría la opción primero de tener una ruta importante que generaría economía, no solamente nuestro estado, pero nosotros estamos pensando en Sonora, sino que detonaría zonas turísticas que no están detonadas, como ya sí están detonadas las del sur del país. Y por otro lado, en el caso de recuperar el tren pacífico, aquí lo importante es que no se afectaría ninguna zona protegida, no atraviesan las vías que ya están, ¿no? Y no afectaría la flor y la fauna, que son como las principales discusiones en relación al tren maya. ¿Qué tan posible es el tren pacífico? Completamente posible. Alguien me decía, es que las vías del tren las vendieron, no, no se pueden vender, se concesionan, es un bien de la nación. Y si es un bien de la nación y están concesionadas, podemos pasar al diálogo con quien las tiene concesionadas, al diálogo federal también. Quiero decirles que a partir de que empezamos a hablar de esta posibilidad, se han acercado personas conmigo a contar experiencias como la autovía que existió de Nogales a Guaymas, ¿no? Y que creo que lo plantearon ahora en la Comisión Sonora, Arizona. Entonces, yo creo que esos proyectos estratégicos son los que debemos estar pensando para Sonora. Y ahí son, entre la carretera y el tren pacífico, los temas en los que nosotros seguiremos insistiendo. Con eso luego. Perfecto. Va a ser un día, un año crucial entonces, ¿eh? Si va a haber movimiento legislativo. Enseguida está Mario Muguía Murillo con su columna rastreando. Mario, adelante Mario, por favor. Buenos días, diputada. Gracias, Alfredo. Yo le voy, como usted ha participado siempre y defendido siempre de que la conozco, a la mujer, a la mujer profesional, a la mujer activa. El día de ayer vimos una, en los medios vimos una manifestación en la Ciudad de México, en varias partes del país. La división de las mujeres, por un lado están las que se comportan, entre comillas, decentemente, pidiendo el respeto que se merecen. Y por otro están las, lo que se han llamado las feminazis. El día de ayer, la verdad, se pasaron de la raya, en muchas partes, incluso aquí en Hermosillo. La pregunta, ¿por qué esa división entre las mujeres? ¿Por qué unas sí actúan con verdadero apego a ser mujer, representando la decencia, el profesionalismo, el criterio? Y por otro están las mujeres reaccionarias. Yo no llamaría así, yo lo que diría, primero, yo creo que a las mujeres cada vez más nos unen las causas en las que somos víctimas o estamos involucradas. O sea, cada vez tenemos las mujeres más causas comunes. Eso es lo primero que yo diría. Dos. Y el día de ayer, en específico, lo que se recordaba es precisamente el día de no violencia a las mujeres. Y yo sé que de pronto decir, bueno, es que las mujeres se comportaron de manera violenta, algunas de ellas y todo. Yo solamente me remitiría a qué es lo que estamos recordando. Hoy en Sonora la violencia intrafamiliar es el delito más grave, el más recurrente en el Estado. Y Sonora es el quinto Estado en el tema de feminicidio. A nivel internacional, México se considera un país peligroso para las mujeres. Y yo entiendo la desesperación de muchas mujeres de querer ser escuchadas y utilizar otras formas para ser escuchadas. Eso es lo que diría. Este, no puedo, no me atrevería a juzgarlas. O sea, yo quisiera que se juzgara mejor a los asesinos de las mujeres, a los violentadores de las mujeres, ¿no? Por ahí. Gracias. Gracias. Ramón Oleo Caño, del seminario, de Cierto Digital. Adelante, Ramón, por favor. Gracias, bienvenida. Mi pregunta más relacionada, más a lo que se ve o a lo que usted pueda ver dentro del Congreso del Estado, dentro de las fracciones parlamentarias. ¿Hay la suficiente unidad, usted como ve ahí, para Morena, en el sentido de que pueda necesitar el presupuesto del Estado? Mira, más que preguntármelo a mí, yo creo que se les debería de preguntar a ellos. Lo que es cierto es que llegó la coalición con 21 diputados y que hoy cada grupo parlamentario tomó su vía y su camino dentro del Congreso y he visto que en algunos temas coinciden y en otros no. Entonces, no sé cuál será la posición en esta ocasión. ¿Serían ellos como coalición unidos o cada quien tendrá una postura distinta? Pero más allá de qué es lo que ellos piensan hacer, yo creo que la pregunta es qué vamos a hacer los diputados en general con el tema del presupuesto. Y darnos cuenta que el presupuesto, como decía al principio, es la columna vertebral de un gobierno y es la herramienta para llevar a cabo las políticas públicas. Entonces, creo que en eso nos debemos de centrar todos los diputados y encontrar los mecanismos adecuados de discusión y de conocimiento del presupuesto, porque no es fácil entenderle al presupuesto. Son libros y libros y libros. Yo lo digo en broma y en serio, nos entregan libros para que no les entendamos. Y entonces lees y lees y lees, dices tú, ¿y dónde está lo que tengo que revisar? Y al final de cuentas creo que ahí ese es el tema. Uno, ponernos a revisar el presupuesto como diputados, hacerlo de fondo, con seriedad, con compromiso por Sonora, luchando por nuestro Estado. Y dos, abrir el presupuesto. El año pasado nosotros hicimos el ejercicio de abrir algunos temas y logramos detener el aumento al impuesto del hospedaje, por ejemplo, que venía. Y logramos el eficaz, que es el estímulo fiscal para los artistas, para los empresarios que apoyan a los artistas, mejor dicho. Entonces, hoy ya viene el eficaz. Ese fue un logro de haber abierto el presupuesto. El día de mañana yo voy a estar en Obregón y voy a platicar sobre el presupuesto. Y voy a comentarles y voy a compartir lo que yo estoy viendo y voy a escuchar sus opiniones para que mi espacio como diputada en la Comisión de Hacienda no sea nada más mi interpretación, sino también lo que los ciudadanos me comentan. El viernes vamos a tener un ejercicio también en la mañana aquí en el Congreso de 10 a 2. Y es ejercicio formal como diputada, como integrante de la Comisión de Hacienda. Entonces, creo que esos son los temas que deberíamos estar revisando. O por ahí deberíamos estar revisando. Gracias, 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 diputada. Humberto Armas Ornelas, me va a conocer como El Mago y su Radio Lobo. Adelante, Mago. Estamos traduciendo en vivo. Bienvenida, diputada. ¿Cuál es su opinión muy particular acerca de la alcaldesa Célida López en cuanto a la consulta vecinal que quiere ella realizar en nuestra ciudad? Para ver cómo se van los gastos o a dónde se gasta el recurso que tiene nuestro ayuntamiento. Sí, yo la escuchaba ayer porque de pronto un medio de comunicación me preguntó y la verdad yo no había visto la nota. Había ido a visitar a los alcaldes de Movimiento Ciudadano, andaba llenátil. Y entonces me puse a escucharla. ¿Y qué veo yo? Primero, es muy riesgosa la simulación. Y a mí me daría mucho miedo que todo esto que ella está planteando en realidad sea una simulación para llegar a algo que ella ya tenga previamente definido. Que ya esté planchado. Sí, previamente definido y decir no lo decidí yo, sino lo decimos con todos. Uno. Dos. Lo más importante que hay que recordarle a ella, pues ella fue diputada también, es que existe una ley de participación ciudadana y que en el ayuntamiento anterior se aprobó el reglamento de participación ciudadana. Y el reglamento de participación ciudadana pone ciertas reglas para llevar a cabo las consultas. Entonces yo creo, y yo le diría a la presidenta municipal con todo el respeto que me merece por su investidura, que se ajuste a lo que plantea el reglamento para que realmente sea una consulta honesta y legal. Y en ese sentido tendrá que ella tomar en cuenta al consejo ciudadano que forma parte y que se nombró desde la administración anterior porque tengo entendido que no se ha cambiado, todavía está vigente. Entonces yo creo que por ahí debería de transitar una consulta que realmente tenga el compromiso con los ciudadanos. Si no, se convierte en una simulación, en un desgaste para el ciudadano porque luego genera mucha desilusión. No más me utilizan, ¿verdad? Y yo creo que Hermosillo está enfrentando problemas muy serios y creo que necesitamos hoy de toda la capacidad de quien está al frente del gobierno municipal porque hasta hoy lo que hemos visto es un gobierno que no ha tenido la capacidad de enfrentar ni los problemas mínimos, ¿no? Como es los pavimentos, los baches, todo eso, ¿no? Ni siquiera en el tema de la concesión de alumbrado público han logrado tener una postura firme. Gracias, Mago. Gracias. Diputada Gabriel Benítez Carrera, corresponsal del Tribunal del Yaqui, Radio S.A. y otros medios de comunicación digitales. Además, se me compara. Adelante, Gabriel. Buenos días, diputada. Bienvenida. Gracias, presidente. En materia del presupuesto, licenciada, ante la reducción de 16 mil millones de pesos más o menos, decía ayer el dato que le van a faltar a Sonora por parte de la generación. ¿Se justifica en ese entonces lo que es la deuda que quiere encontrar el Estado de los 1.300 millones, sobre todo para terminar lo que es el hospital, que es la magna obra del Estado? Sí. Ahí yo te diría, primero, me preocupa porque hay que decirlo también, que el gobierno actual federal no reconozca los compromisos de los anteriores gobiernos, ¿no? Porque cuando un gobernante, en este caso la gobernadora o un presidente municipal, ¿verdad?, inicia una obra que no se termina en un año o dos, imagínate qué riesgo cada cambio de gobierno si el que le ayuda o el que aporta el recurso económico al final va a cambiar de opinión, que es lo que creo que está pasando con el hospital general. Era un compromiso federal y hoy no viene presupuestado, ¿no? De hecho venían solamente tres obras, venía la carretera Canané-Aguaprieta, Aguaprieta-Janos y venía el libramiento de Nogales. Era toda la obra federal que venía etiquetada. Entonces, yo no sé si justificar o no justificar la deuda, porque se me hace que es la parte en la que yo pediría a los diputados que nos detuviéramos. Primero, tenemos que analizar la situación. Tenemos que ver lo que le va a faltar al gobierno y dónde se va a ir el recurso. Si la principal demanda ciudadana es, por un lado, la seguridad pública, tenemos que revisar qué presupuesto se le está asignando a seguridad pública. Dos, yo algo que he insistido y lo he comentado con el presidente de la Comisión de Hacienda a la que yo pertenezco, que es el diputado Rogelio Díaz Brown, y también lo he comentado con la coordinadora de los diputados de Morena, es tenemos que transitar la ley de austeridad. Entonces, a mí me parece que no podemos ir a más deuda si antes no pasamos por la ley de austeridad. La ley de austeridad, en mi caso, la propuse a la semana de haber entrado al Congreso, porque yo pensaba que era lo primero que iba a salir. Con un gobierno nuevo que le estaba apostando a la austeridad, al gobierno federal y al combate a la corrupción y una coalición de 21 diputados, dije, ya está, la ley de austeridad sale mañana. A los meses, al mes, dos meses, la diputada Ernestina presenta su propuesta también de ley de austeridad. Entonces dije, no, pues ahora sí, ya salió, ¿verdad? Y resulta que viene el presupuesto para el 2019 sin ley de austeridad, a hoy viene el presupuesto del 2020 y seguimos sin analizar la ley de austeridad. Entonces yo creo que eso sí tenemos que cuidar. ¿Qué mensaje le mandamos a los ciudadanos? Nada más quiero hacer un hincapié en algo. El ahorro, ¿a qué se debe de ir el ahorro? Que eso es lo que marca la ley de austeridad, que no solamente se aplicaría en el Estado, se aplicaría en todos los órganos que manejan el recurso público, los ayuntamientos, etcétera, ¿no? Bueno, el ahorro se iría a inversión, porque al final es la inversión y es la obra la que genera economía en un Estado y en los municipios. Es decir, la deuda, ahora regreso al tema de la deuda, se debe de ver en el marco de a dónde va ese dinero y a dónde va el dinero de la deuda de corto plazo, porque si solamente se va al gasto administrativo, pues entonces no se va al movimiento del recurso en Sonora. Gracias, gracias, diputado. Toma un cafecito, diputado. Toma aire, toma aire, porque sigue Mauricio Rodríguez, de Enfoque, Noticias y Agenda Pública de Navajo. Adelante, licenciado. Gracias, presidente. Bienvenida, diputada. Adelante. Una vez que deja la coordinación del 7 de diciembre, va en la lucha por la candidatura a la gubernatura, ¿cuáles son las expectativas? Sobre todo si creen en el sistema de alianzas, se maneja mucho la alianza entre partidos, entre organizaciones. ¿Cuál sería la expectativa para ustedes y para el mes? Sí, bueno, voy a hablar mi expectativa. Yo el 7 dejo y Movimiento Ciudadano tendrá que construir también sus lineamientos para lo que siguen el 21. Yo no me quedo en los órganos de Movimiento Ciudadano, porque creo que es más sano trabajar fuera. Ahora, ¿qué me gustaría a mí a partir del 8 de diciembre? A mí me gustaría poder construir un proyecto con ciudadanos, un proyecto con organizaciones ciudadanas, incluyendo organizaciones políticas. No creo en este momento en las alianzas de partida. Creo que lo que debemos de buscar es construir un proyecto que genere una alternancia ciudadana en el gobierno, que eso generaría algo completamente distinto a lo que se ha construido hasta ahora. Y yo les voy a decir en qué no creo. No creo en esa sumatoria. En las encuestas dicen que tú traes 15, el otro trae 10 y el otro trae 3 y entonces sumados da tanto. En eso no creo. La gente cada vez más va a voltear a ver proyectos. Yo creo en proyectos. Y eso es lo que deseo construir y espero poder lograrlo y estar lista para que cuando se abran los tiempos y todo eso, poder decir este es un proyecto que puede encabezar desde movimiento ciudadano. Eso es en lo que vamos a trabajar. No creo tampoco en que haya dos opciones, que eso es lo que de pronto se está tratando de permear con esas alianzas. Es decir, vamos unidos todos en contra de otro. Eso me parece un mensaje terrible. Yo creo que hay que construir otra opción. Hay que construir una tercera vía, por decirlo de alguna manera, o una tercera ruta. Hay que buscar el nombre, pero esa ruta debe de ser una ruta donde el mayor peso esté del lado de los ciudadanos. de Movimiento Ciudadano. Mira, yo lo que veo, y me da mucho orgullo decirlo porque lo hemos presumido, en el 2012 Movimiento Ciudadano iba naciendo como Movimiento Ciudadano y tuvo en Sonora 12 mil votos. En el 2018 Movimiento Ciudadano tuvo 107 mil votos. Y yo creo que es la parte de donde debemos de iniciar el análisis precisamente para tomar decisiones rumbo al 2021. Yo también diría, se le abrió la puerta durante todo este tiempo a hombres y mujeres ciudadanos que no habían participado en política. Algunos de ellos sí. Construir candidaturas con ciudadanos, claro que es más difícil, pero también es más sano. Y también genera muchas posibilidades de realmente ser congruentes con el discurso de abrir la puerta de participación a los ciudadanos. No nada más se abre la puerta a los ciudadanos para que vayan y voten por ti, sino abrir la puerta a los ciudadanos para que realmente ellos participen. Y en medio de la elección del 2018, donde la coalición como tal, este, por la candidatura del hoy presidente generó pues toda una corriente. Hubo dos partidos que se desmoronaron en Sonora y un partido que creció a pesar de esa situación que se vivió. Y el partido que creció fue Movimiento Ciudadano y no es un tema menor. Entonces, ese es el punto de partida, con el que entrará el nuevo dirigente en el 7 de diciembre, ¿no? ¿Los perfiles que hay para la nueva elección? Pues ya lo veremos en su momento, ¿no? Yo les aviso cuando se vaya a abrir la convocatoria. Gracias. Arturo Salcido, de Hermosillo, tú. Adelante, licenciado. Buenos días. Ayer en la conferencia de Morena que dio sobre los presupuestos y que estaban en contra del préstamo de 1.300 millones de dólares que quiere hacer la gobernadora para hacerle frente al recorte federal, ¿no? Comentaban ellos que estaban dispuestos a perder el 20 o 30% del presupuesto al Congreso de ese año para que se redirija, para bajar ese préstamo de 1.300 millones, o sea, que fuera una cantidad menor y entre otras cosas que están analizando. La pregunta en específico de usted, como de Movimiento Ciudadano, es si usted estaría de acuerdo que bajara ese 20 o 30% o más, no sé, del presupuesto del Congreso de ese año. Yo insistiría en lo que he comentado hace un momento. Tenemos que revisar el presupuesto y sobre todo hacerlo de manera seria. A mí me preocupa, les voy a decir algo, que yo no vi a los diputados de Morena defendiendo el presupuesto federal para Sonora. O sea, yo hubiera querido que los diputados federales y los diputados locales, se hubieran sumado, los alcaldes de Morena, se hubieran sumado y hubieran insistido en que sus municipios necesitaban más recursos. A mí me parece increíble que teniendo alcaldes del mismo partido del presidente no puedan tener capacidad de gestión para generar más obra y más recursos para sus municipios. A mí me parece increíble que siendo el mayor número de diputados de Morena, los diputados de Sonora, porque hay uno del PRI, uno del Movimiento Ciudadano y uno del PAN, nada más, y todos los demás son de Morena, no hayan hecho un bloque común para defender más recursos para el Estado de Sonora. Eso es lo que a mí me preocupa. Y ante esa situación, ahora tenemos que revisar el presupuesto. Empezar a decir no a la deuda de antemano es como lo más cómodo y lo más fácil. No a la deuda, no a la deuda, no a la deuda. A mí me parece eso, que falta un análisis más profundo. A lo mejor, miren yo, como les decía al principio, yo lo más fácil para mí es decir no a la deuda. Cuando soy una diputada, o sea, al final, pues una diputada, a lo mejor y pasan todos sin mi voto, ¿verdad? Pero creo que yo tengo como diputada, ¿verdad? Una responsabilidad con los ciudadanos y que tengo que emitir un juicio con conocimiento de causa. Yo ayer solicité al Congreso Federal que me mandara todo el presupuesto relacionado con Sonora, ¿no? Porque nosotros tenemos, bueno, algunas cosas que se han estado publicando, pero ya solicitamos concretamente desglosado, porque yo veo que unos hablan de 10 mil, otros de 16 mil, otros de 1.500, otros. O sea, vamos viendo, pues, o sea, realmente cómo quedó el presupuesto. Otros hablan, no es que si van más participaciones, sí, van casi 200 millones más en las participaciones, pero no porque nos dieran más, sino porque recauda más la federación y entonces nos toca un poquito más, pero el porcentaje es el mismo, ¿no? Entonces, esas cosas tenemos que revisarlas, ¿no? Y yo sí les pediría a todos los compañeros diputados que hagamos un ejercicio con seriedad y de cara a los ciudadanos, no un ejercicio partidista, porque lo que Sonora requiere en este momento es que cerremos filas por Sonora. Ya les estoy diciendo de la carretera, pachada la carretera aquí, ¿no? O sea, ¿y por qué? Porque todos nos conformamos, nos callamos, ay ya hombre, que quede así, ya que la terminen así, no importa. No sé si con esto les cuento. Bueno, nomás en específico, ¿sí renunciarían al 30% del Congreso? ¿Ellos? O sea, estaría a favor de que el Congreso perdiera el 30% de salud. Pues es que eso es lo que tenemos que revisar. Yo no sé en qué se basó la propuesta de los compañeros de la Comisión de Administración. Yo no estoy en la Comisión de Administración. Entonces, necesitamos ver qué es lo que ellos están presupuestando. Igual que faltó recurso para el Supremo Tribunal de Justicia, hay que revisar por qué no viene el recurso que requiere el Supremo Tribunal de Justicia. Hay que ver dónde está el tema de seguridad pública. O sea, esos son los temas que tenemos que revisar. Gracias, Arturo. Gracias, diputada. Francisco Cota, Canal Sonora. Adelante, Lipsa. ¿Qué tal? Buenos días, diputada. Le quería preguntar yo acerca de, bueno, lo que viene después del 7 de diciembre, dice que es la fecha en la que se separa de la diligencia. Así es. Gracias. 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 Con ninguno de ellos dos, más allá de encontrarlos en lugares en donde nos saludamos y... Y de los públicos. Ajá. Sí, no. Ninguna charla formal sobre temas políticos. ¿Estaría abierta la posibilidad de llamar a la dictada con ellos? Yo creo que hay que platicar con todo el mundo. Uno nunca debe estar cerrada a las pláticas y menos en política. Pero a mí, a partir del 8 de diciembre, lo que voy a privilegiar son las pláticas con los ciudadanos. Eso es lo que yo quiero. No con los políticos tradicionales. Vamos, ya. Señor Rojas, Octavio Rojas, Telemax y Sonoro News. Adelante, licenciado. Gracias, presidente. Bienvenida. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Ahorita que comentaba sobre el proyecto que tiene a partir del 8 de diciembre, que uno tiene una bolita mágica, ¿no? Pero sí es una persona con experiencia en política, ha sido diputada dos veces, ¿no? Y alcaldesa. Entonces, un panorama de cómo viene el próximo proceso electoral, cómo lo vislumbran. Va a ser muy difícil, va a ser, no sé, de agarrar por todas partes. Sí. Yo creo que Movimiento Ciudadano tiene la responsabilidad, la obligación, y en este caso es una responsabilidad que quiero asumir a partir del 8 de diciembre de construir un proyecto alterno. Hoy han demostrado que la situación del Estado de Sonora se la debemos a los gobiernos del PAN y a los gobiernos del PRI. Por lo tanto, ya sabemos si se vota y se decide por gobiernos del PAN o de gobiernos del PRI lo que va a suceder con este Estado. Lo mismo que ha sucedido hasta hoy. Hoy, además, nos enfrentamos a los gobiernos de Morena en Hermosillo, en Guaymas, en Empalme, en Obregón, en Ogales, en San Luis y en muchos municipios. Y lo que estamos viendo es una incapacidad para gobernar. Entonces, creo que lo que sigue para el 2021 no solamente es quién se une en contra de quién, sino como he estado tratando de construir esta idea, de construir un proyecto, un proyecto ciudadano, pero un proyecto ciudadano que tenga capacidad de gobernar y que sea capaz de llevar a Sonora hacia adelante y no estar rezagado como está Sonora hoy en relación a los otros estados del norte del país, en donde cada vez hay problemas más graves de inseguridad, donde cada vez hay menos condiciones económicas, donde los jóvenes están emigrando, no solamente de los pueblos a las ciudades por falta de recursos económicos, sino por inseguridad también. Y muchos jóvenes de la ciudad están decidiendo irse a otros estados de la República. Entonces, si no somos capaces de entender que en Sonora estamos viviendo un fenómeno que nos lleva hacia atrás. O más bien, yo quiero hacerlo en positivo. ¿Cómo hacemos que la gente vea cómo construimos un proyecto hacia adelante? Eso es lo que vería. Si eso lo logramos, va a haber una alternancia ciudadana. Eso es lo que creo. Si Morena ya no tendría una ola. ¿Los morenistas no tendrían una ola? Pues yo creo que ellos están pensando que el presidente tiene el suficiente, ¿cómo se dice? Carisma, empatía que la tiene, ¿no? No se le puede negar. Este, su visión de gobierno está redistribuyendo, por así decirlo, la economía. Ha hecho de la lucha, del combate a la corrupción, una de sus propuestas más importantes. Pero ese es el presidente. Y lo que nosotros hemos visto con sus alcaldes en Sonora es que no han tenido la capacidad de sacar adelante ninguno de los municipios. Y entonces estamos viendo que hay una incapacidad ya de los tres partidos que han gobernado o las ciudades o el Estado. Entonces, ¿cuál es la alternancia que sigue? La de Movimiento Ciudadano. ¿Qué pregunta fácil le pusiste, licenciado? Samuel Valenzuela, entre telones y el portal de la gente. Adelante, licenciado. Diputada, ¿quién decide en Movimiento Ciudadano de Dirigencias? ¿Qué mecanismos? Esa sería una pregunta. ¿Cuál es el conseguimiento? Porque se habla mucho del factor, ¿no? ¿O sea, del país? Y la otra pregunta sería, ¿están dadas las condiciones? ¿Podría darse la situación esa de que haya consensos en serie en el Congreso del Estado? Pues para mí la incompetencia, la falta de claridad de Morena, de los 11 diputados que pesan ahí y que aparentemente yo percibo que no le entienden mucho a legislar sobre presupuestos, ¿no? Y ahí que atienden líneas populares. Desde esa perspectiva, ¿usted considera en serio que puede haber algún consenso entre las fuerzas para sacar adelante lo mejor posible el paquete económico para Sonora y que convence un tanto el desprecio presupuestal que sufrimos por la federación? Mira, voy a empezar por lo del presupuesto. Yo espero, como lo he dicho en la reunión, que sea un análisis serio y que se logren los consensos por lo mejor para Sonora. ¿Cuál es ese consenso? No lo sé. No sé si dejar la deuda, no dejar la deuda. Eso es lo que tenemos que transitar. Y creo que es una oportunidad para hacer un análisis, además, profundo del presupuesto. No nomás, a ver, ya llegó el dictamen y ves el dictamen en el momento en que te lo entregan y pasa. Yo creo que eso no puede pasar en este presupuesto para el 2020, que además es el penúltimo presupuesto de este gobierno del Estado. Este 2019 fue un mal año para el Estado de Sonora. O sea, fue un mal año porque fue un año de debate, ¿no? Que si el fondo minero, que si el ramo 23, que si no hay dinero para esto, que si no hay dinero, que si la inseguridad. Fue un mal año para nuestro Estado. Hoy ya no hay duda, no va a haber esto, no va a haber fondo minero, ya no hay duda. Viene menos recursos, ya no vamos a ir al amparo, no vamos a ir a nada, ¿no? Entonces creo que al final ahí está la propuesta de la gobernadora. Yo no digo que sea la mejor propuesta. Lo que sí digo es que hay que analizar esa propuesta en relación con lo que nosotros queremos. De acuerdo a su experiencia, ¿cuál sería la revisión del cuarto federal? ¿Cómo sería el procedimiento jurídico, constitucional para aterrizar algo de que modifique las reglas del juego entre Estado y la Federación de Materia de Presupuestos? Yo creo que deben de partir de analizar cuántos recursos les aporta cada Estado a la Federación y a partir de ahí, a mí también me parece un análisis muy sencillo. Si un Estado como Sonora le manda más de 110 mil millones de pesos, ¿verdad? Y le regresas 46 mil, pues ya de entrada o 50 mil millones le estás regresando la mitad, ¿no? Entonces creo que en esta reflexión del cambio de reglas de la coordinación fiscal, es decir, ok, ya no te voy a crear fondos que te compensen, que es lo que sucedía antes, ¿no? La regla era la misma, 80-20, nada más que tenían por aquí te voy a mandar y por aquí te voy a etiquetar y por aquí ven y tócame la puerta, etcétera. Bueno, ok, ya no te vamos a tocar la puerta, vamos a ser autosuficientes, pero entonces dame el 30%. Yo estoy oyendo al gobernador de Chihuahua que dice o nos salimos del pacto, ¿no? El problema de salirte del pacto es que durante un año, mientras entras en el debate jurídico, vas a tener una indefinición para el Estado y para incluso la Federación, ¿no? No es tan sencillo, pero sí creo que es una responsabilidad de los diputados federales iniciar esa discusión, porque si no, en el próximo año vamos a estar quejándonos de lo mismo. Y el presidente de México ya dejó claro la visión que tiene para el país. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con esa visión, pero esa es la visión, ¿no? Entonces nosotros tenemos que encontrar un mecanismo en el que podamos decir, ok, si tú vas a centralizar esto, o sea, no me des para esto, no me des el fondo tal, no me… pero ¿sabes qué? Si necesitamos más recursos, porque si no vas a ahorcar a los estados y a los municipios, ¿qué es lo que está sucediendo ahorita? Y el país no cambia de arriba hacia abajo, ¿eh? El país cambia de abajo hacia arriba. Y lo que me preguntaba es, ¿votan delegados? Los estatutos dicen que son los delegados que votan por la nueva dirigencia. En el caso del Movimiento Ciudadano es una comisión operativa, no es presidente. Hay un presidente y secretario del Consejo. ¿Cuántos van a elegir? Son como más de cien, doscientos, como doscientos delegados, ajá, son los que deciden de todos los municipios. En la máscara, ya hubo la cortesía política de la diputada Rosa María del Mancha cuando te ofendió ahí, que te dijo que eras presidenta de… Por caridad, por caridad y que esto, que lo otro. Para efectos de los consensos, las relaciones internas que hay ahí. Mi modo, mírala. Eso, o sea, hay que dar para adelante, ¿no? Al final de cuentas, yo digo que es en el calor de las discusiones. No hay que tomarlas personal, ¿no? Y la diputada Mancha me merece todo mi respeto, igual que todos los diputados del Congreso. Y yo me siento platicar con todos, con el mismo respeto. Gracias. Gerardo Ponseroy Moreno Marquesina Digital, oriundo de Navajo. Adelante. Sí, tallazo. Gracias. Voy a pensar, ya me ganaron todo, te preguntaría, ¿cómo haces para conservarte esa vitalidad como de corredora geniana? ¡Ah! ¡Sí! 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 No, la verdad es que sí me... Pero lo que me vino ahorita a la mente es, ¿qué opinión te merece en este momento, ahorita que hablabas de esa falta de consenso, de los propios diputados, de haber subido un bloque, ¿no? En otro caso concreto de María Buendia, a quien tú conoces perfectamente, ¿no? Tu ex asistente. ¿Qué opinas que merece el desempeño que ha tenido ella al momento, ahorita como diputada federal? Creo que difiere mucho de lo que antes pensaba, yo creo que cuando estaba contigo. Bueno, yo creo que... A ver, primero creo que es de las diputadas que más opinan y hablan aquí en Sonora. Y bueno, ella está defendiendo un proyecto y está defendiendo el proyecto del presidente, ¿no? Claro que hay veces que son... hay cosas indefendibles, ¿no? Como el tema este del presupuesto, yo escuché que ella decía, es que sí va a haber más recursos. Y entonces en el análisis yo dije, bueno, ¿de dónde está ese más recurso al que ella hace referencia? Y lo que sucede eso es que efectivamente hay un poco más en participación, por esto que les decía, porque también ellos están poniendo más ingresos y entonces pues en la distribución hay un poco más de dinero. Este... yo no solamente respeto a Wendy, sino aprecio a Wendy. Entonces creo que estamos en canchas distintas en este momento y bueno, pues no coincido con ella en muchas cosas. Muy bien. Y nada más respecto a la pregunta, creo que te la hacía... ¿qué es lo que tú le decías? ¿Quién se llama? ¿Quién se llama? Tú échale, échale. De tu aspiración, o sea, sí estás... vas... 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 por la candidatura. Claro, claro, o sea, pues si no, ¿para qué digo? O sea, sí... No, es que hablabas de empezarte, ¿no? No, yo te estoy diciendo cómo quiero construir el proyecto. Ese es diferente, o sea, un proyecto de alternancia ciudadana que quiero encabezar yo. Y descartando cualquier... una alianza después, o sea, con otra... Es que alianza... pero alianza con quién? Alianza con... Con otra fuerza. ¿Como quiénes? No, alianza. Ricardo, Burse... Toño... Pero, o sea, PRI, PAN, así, o sea, con... Todos contra Morena. Todos contra Morena. Todos contra Morena. No creo, no creo en eso, no, no creo en eso. No creo en eso, no creo en el todos contra alguien, o sea, eso es muy, muy pobre, es un argumento muy pobre, vamos a unirnos todos para hacerle montón a tal, o sea, no, nosotros queremos como Movimiento Ciudadano y como María Dolores del Río construir un proyecto, que sea el proyecto el que genere la confianza de los ciudadanos por una alternancia ciudadana. Eso es lo que queremos, no, únanse para ir contra ellos, y por qué, no, o sea... ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, si tan malo ha sido, ¿cómo dicen? El Pinto, ¿como el qué? Como el Colorado. Como el Colorado, pues sí, así es he dicho. Y ya son tres malos, ¿eh? Porque los tres han demostrado que no saben gobernar. Eso, 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 o sea, voy porque voy. Así. Diputada, ahorita que hablaba, creo que don Gerardo, dos colegas, de la defensa del proyecto de la nación que trae Andrés Manuel López Obrador, tanto los 12 diputados federales que tiene Sonora, como los 33, y acaso algunos, no tan, vamos a poner que unos 25 diputados locales, siguen defendiendo el proyecto de López Obrador, pero no tan defendiendo a los sonorenses. En este caso, ahorita comentaba prácticamente, pues la mayoría de las ciudades de más de 100 mil habitantes lo gobierna Morena. se ve como que están castigando a los sonorenses que necesitan en ese partido y que son de esos municipios. Sonora, pues es para todos. Y no se vio, no se vio ahora en esta aprobación de recursos federales que le tengan amor a Sonora los 12 diputados federales. Ahora, con la discusión y análisis que está ahorita en el Congreso local, pues ya se nota que tampoco va a haber ese cariño para la aprobación de recursos para Sonora igual. Ahorita yo estoy viendo que trae cierto análisis, que bueno, pero ayer lo que comentaban los diputados de Morena, pues va con la hazaña de decir que le va a llamar a Sonora. No veo esa onda de que oye, que le vaya bien a Sonora para que no vaya bien a todos. Todos queremos que le vaya bien al presidente López Obrador para que no vaya bien a todos, pero localmente en Sonora no se ve ese reflejado. Sí, yo espero que sea una postura política de saque de análisis de presupuestos, ¿no? Y espero que en las comisiones de Hacienda tengamos el criterio, el principal criterio de análisis sea cómo hacemos que este presupuesto refleje las necesidades del Estado, de los ciudadanos del Estado y que quede reflejado. Por ejemplo, ¿la cultura le importa al gobierno federal? Pues parece que no, ¿verdad? Porque no hay dinero ahí. Entonces, es lo mismo. A Sonora le interesa la seguridad pública cuánto presupuesto se está destinando. A Sonora le interesa la infraestructura, cuánto presupuesto le está destinando el gobierno del Estado. Ese debe ser el análisis. Tampoco es, ah, lo que nos presenta el gobierno del Estado. Muy bien. No, pues hay que revisarlo, ¿no? Sí hay que analizarlo porque es más hermosillo. Tú checas las ciudades que no son pares viales y es un cochinero. Y otras ciudades igual no va a haber obra. Si ahí está en la obra, tú tienes que rehabilitarla, mantenimiento. Sí, ahora, yo no creo ser indiscreta decir que tuvimos una reunión con la gobernadora, los diputados federales, los diputados locales y los alcaldes. Y en esa reunión hubo varios alcaldes que le dijeron a la gobernadora, gobernadora, si el presupuesto sale así, como apenas se veía, ¿no? La propuesta federal, pues nos va a ir muy mal a los gobiernos municipales. Nosotros no tenemos capacidad de endeudamiento. ¿Endeudece usted? Eso le dijeron. ¿Endeudece usted? Y distribuye el recurso entre los municipios, ¿no? Sí, sí, eso le dijeron, presidente. Entonces, bueno, entonces yo digo, ah, pero entonces ahora hay que revisar. ¿Y si viene distribuido recurso en obra a los municipios? Esa es la pregunta. Eso es lo que tenemos que revisar. De entrada yo veo obras del Estado en algunos municipios, pero no hay obras en todos los municipios. Entonces, esos son como los temas que tenemos que revisar. Pero yo les comparto esto, porque ahí en esa discusión, en ese análisis donde yo vi muy desmoralizados a todos, ¿verdad? Porque veíamos ya un escenario como que se concretó en estos días, ¿verdad? Este, ese fue, no tenemos capacidad de gestión. No hay, pues no. No hay capacidad de gestión por parte de los municipios. Ni de la gobernadora tampoco, o sea, la verdad, ni de los gobernadores. Vino cuatro veces el presidente y ganaba, pues. Es que yo insisto, el tema no es transitar en ir a pedir una obra o ir a pedir un fondo. Hay que ir a pedir el cambio en la coordinación fiscal. Ese es el tema. Que venga de origen etiquetado. Claro. Y ya. La segunda ronda. Oiga, diputada, lo más, una cosa, tengo la curiosidad. Se habla de que Ricardo Vos anda buscando un partido para evitar el trámite de ser candidato independiente. Independiente. Y que tiene, se habla, ¿no? Se dice, y que tiene la misma puesta en el movimiento ciudadano que está trabajando, que está trabajando sobre esa, sobre esa, con esa visión. Sus frecuentes visitas ahora allá a Oregones con miras a desactivar esa intención. ¿O cuál es su visión respecto a esa hipótesis, no? Que se anda manejando, esa locuración que se hace respecto a esa posibilidad de que alguien externo le pudiera ganar la candidatura de la gobernadora. No, eso ya a partir del 8 de diciembre ya será el tránsito que correrá movimiento ciudadano. Por eso, en todo momento, lo que yo he dicho es que quiero construir un proyecto que sea tan fuerte que movimiento ciudadano diga, este es el proyecto que nos conviene. Así es como voy a trabajar. Que haya quienes puedan interesarse también por ser candidatos, pues yo no lo dudo, dentro y fuera, ¿no? Pero por eso mismo creo que la apuesta mía no debe de ser una apuesta de uno contra otro, sino construir un proyecto. En la elección pasada, pues hubo una alianza AMC, PRD y PAN. ¿A nivel nacional? ¿A nivel local no? A nivel local, no. Sí, en la elección federal. En la elección federal. ¿A nivel local no? Se descarta esa alianza. Pues a nivel federal, nuestro coordinador… Aquí no, para efectos locales. No, a nivel local no hubo. No, pero ahora se prospecta. No, pues no, no, no. O sea, si ya la vez pasada dijimos no, pues no veo por qué hora decir sí. Francisco. Diputada, fíjese que ayer pues se dieron las conferencias de prensa, una por el lado guinda, otra por el lado tricolor. Entonces cada uno, incluso los diputados federales, específicamente Wendy y Lorena me parece, pues unos dicen una cosa y otros dicen otra. ¿Y qué dijeron unos y otros? Pues unos dicen que viene menos dinero en el presupuesto para Sonora y los diputados de Mora dicen todo lo contrario. Dicen que sí, que viene más presupuesto y empiezan a hablar del ramo de flores y del ramo de no sé qué ramo y empiezan a… no sé si lo hacen con la intención de enredar a quienes no comprendemos mucho de estos tecnicismos o si en verdad entienden a la perfección cada uno de esos términos y tratan de explicarlo de la misma forma. El caso es que, por un lado específicamente el PRI, dicen que viene menos recursos para Sonora que la federación y por el otro lado los diputados federales de Morena dicen lo contrario, dicen que no, que todo lo contrario, que el PRI miente, que el PRI está engañando a la gente. Entonces yo quisiera escuchar la opinión de una legisladora que la entiende y que está en una posición no, sino neutra, pues que no pertenece… Que voy por otra ruta. Sí, pues que voy por otra ruta, o sea, quisiera que usted nos dijera su análisis de este presupuesto que viene para Sonora. Incluso un investigador ayer habló acerca de que podría tener repercusiones en la red de Sonora, esta falta de presupuesto. Pero bueno, ¿cuál es el análisis que hasta ahorita usted ha hecho? En el análisis que nosotros tenemos viene menos recurso para Sonora, sí viene menos recurso, número uno. Dos, como decía hace un momento, si hay un poco más en las participaciones es porque ellos presupuestan más en la ley de ingresos y por lo tanto le corresponde más a todos los estados, ¿no? Estamos hablando de 200 millones de pesos más en las participaciones. Número uno, desaparece el fondo minero, se acaba el apoyo a las estancias infantiles, se acaban los convenios, antes había la oportunidad de que algunas instancias pudieran acceder a presupuesto federal, pongo como ejemplo el de cultura, podía acceder a recursos vía convenios, se acaba ese recurso. El sector salud. Ajá, el sector salud. Al agropecuario. Al agropecuario. En el agropecuario se crea un banco, ¿no? A través de la Secretaría de Hacienda, eso es lo que pretende. El tema de hacer apoyos, serán créditos. Ajá, ahora serán créditos, exactamente. Entonces, la visión, por eso yo decía que hay una visión distinta del presidente, donde dice yo voy a dar directamente, no a través de las organizaciones. Pero regresando al tema, a la pregunta de si hay menos dinero, claro que hay menos dinero, ¿no? Y hay menos dinero en obra, hay menos dinero para el tema de seguridad pública, es increíble que sea la principal demanda a nivel nacional, a nivel estatal y se reduzca el Fortasec. Pero hay un tema también, que ahí es donde yo creo que se manipula la información. Hay recursos que las reglas salen hasta enero y salen hasta febrero. Una era lo del Fondo Metropolitano. Entonces, a ellos pueden decir, es que sí hay dinero del ramo 23, sí, pero igual no nos va a tocar. Y hay, en febrero sale lo del Fortasec, en febrero. Y entonces, bueno, también hay una bolsa que quedó, pero es una bolsa menor a la del año pasado. Es que debe de jugársela a ver. Sí, a ver si no... El Fortasec tiene su propia regla, si no las cumple, no te da ni un precio. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ahora Hermosillo le tocaron menos, creo que... 50% menos. Ajá. Entonces, de entrada, con el presupuesto como quedó, sí hay menos recursos. Sí hay, no hay vuelta de hoja. O sea, que no es... ¿La realidad? Esa es la realidad, ¿no? Nadie está manipulando. Ahí están los datos. Ya, inevitable, no hacerle la pregunta. Desde su muy particular punto de vista, ¿cuál es el papel que han desempeñado los legisladores por Sonora? Porque es un tema estatal. ¿Cuál es el papel que han desempeñado los legisladores por Sonora en torno a este tema del presupuesto? Mira, yo voy a reconocer primero al diputado de Movimiento Ciudadano, Jorge Ruso, que él ha encabezado una lucha permanente en el tema de los agricultores y en el tema de ganadería, ¿no? Y él estuvo ahí, al pie del cañón, acompañando a todos, tanto a nivel local como a nivel nacional, la demanda. Y diciéndonos con mucho tiempo de anticipación, uno de los riesgos más grandes es la disminución de recursos para el sector agrícola, ¿no? Y así sucedió. Efectivamente, aparentemente aumenta, si ustedes revisan, pero luego esos aumentos te das cuenta que son apoyos individuales y que además no reconoce que el sector agrícola y ganadero en nuestro estado tiene otras condiciones como la comercialización. Entonces, yo primero quiero reconocer a nuestro diputado de Movimiento Ciudadano. Y en segundo lugar, creo que los diputados de Morena sí jugaron un papel de decirle sí al presidente, lo mismo que criticaban antes, que jugaban los diputados del PRI con su presidente del PRI. O sea, así, ¿me entienden? O sea, en eso no ha cambiado esa disciplina que los ciudadanos dicen, bueno, y entonces a mí, ¿quién me defiende? Si al final llegan ustedes y ustedes le dan el voto de confianza al presidente al 100%. Porque el tema del Congreso, si no para qué hay Congreso, el tema del Congreso es para que realmente se pueda revisar, distribuir, redistribuir el recurso, etcétera. Es un contrapeso. Ser un contrapeso, incluyendo si es tu presidente de tu partido. O sea... ¿Quién defiende a los norenses? Ok, bueno, me quedas una pregunta. Nos quedan cinco minutos con la diputada. Gracias. Te pido una más. Entonces, de toda esta falta de recursos federales, de recortes, ¿qué debe hacer el gobierno del Estado para compensar esa falta de recursos? Si se habla de la redistribución a sectores, pero bueno, es la misma COVID, no va a alcanzar. Es la misma COVID. ¿Qué podría hacer el gobierno del Estado para hacerse de más recursos, compensar eso? ¿Y si tiene alguna conclusión política de quitarle los recursos federales? Mira, hay una connotación nacional, porque no solamente es asonora, es una visión. La visión del presidente es una visión de centralizar el recurso. Esa es su visión. Yo lo hago mejor que todos ustedes. Ese es el mensaje. ¿Centralizar? Centralizar, centralizar. O sea, esa es la visión del presidente. Yo lo hago mejor que ustedes y todos los demás han manejado de manera corrupta el recurso público. Esa es la base de él para tomar las decisiones. Está equivocado. Yo creo que tiene razón en lo que tiene que ver con la corrupción, por supuesto. O sea, si somos uno de los países más corruptos del mundo, no lo decimos ya nosotros. Entonces nosotros nos podemos decir, no, no somos, no, el mundo entero dice que México es uno de los países más corruptos. Yo les diría, la gente, la gente en el 2018 no se equivocó en lo que decidió votar, en el sentido de su voto. ¿Cuál era su sentido de su voto? Quiero que se combata la corrupción y quiero que haya gobiernos austeros. Ahora, ¿qué pasa en Sonora? Bueno, pues necesita mandar un ejemplo también, o sea, un mensaje serio el gobierno del Estado y no decir yo ya tengo mi decreto de austeridad, sino decir, bueno, ¿cómo generamos una política de austeridad que permita generar confianza en los ciudadanos en todas las otras decisiones? ¿Y priorizar? Le quedan dos años a la gobernadora. ¿Qué va a priorizar? ¿El hospital o la seguridad pública? ¿Qué va a priorizar? O la salud. ¿O la salud? O sea, ¿qué es lo que va a priorizar? Esa es la pregunta que yo no veo respondida, eso sí se los digo, en el presupuesto. Yo veo un presupuesto que se armó de aquí, de aquí, de acá y tenemos que pagar esto y vamos a terminar esta obra. Claro, las obras generan economía, ¿no? Ahora, si eso es lo que se va a priorizar, está bien, pero que nos digan qué se va a priorizar. Oye, que no se ha hablado mucho de un tema que es muy inquietante. El asunto de las escuelas, esas que van a ser los comités escolares para hacer obras, que se le van a entregar directamente a un grupo de padres. Al consejo escolar. Los comités escolares, o sea, sin tener reglas de calidad, de seguridad, de condiciones técnicas, de las obras, ni nada, y que solamente 216 escuelas se van a apoyar. Y ese va a ser todo el curso que se va a utilizar para rehabilitación, de entrenamiento y de educación de aulas. Ese no se ha hablado, no ha sido tema en el Congreso eso. Pues es que apenas va a ser tema, apenas va a ser el análisis. Es inquietante. Está dedicado. Esa iniciativa que ya está probada, está en ejercicio. Mario, tu pregunta, por favor. No, no es pregunta, es más bien una observación. Hace 200 años. Lucas Alamán, que era un conservador total, peleaba los pactos federales para que se distribuyeran equitativamente en los inicios de la federación. Pero Juárez se impuso y a partir de ese momento se crió el centralismo que a 200 años de distancia los iremos cumpliendo. Y a final de cuentas, ese viene siendo el problema toral en la distribución de los presupuestos en todos los estados de la República. Y lo estamos viviendo ahorita a 200 años de distancia retomando otra vez ese ultracentralismo del control de los cien años anteriores, los pocos años anteriores había dado un paso, se había dado un paso pues ese paso ha retrocedido y con este nuevo gobierno, el cuarista de López Obrador, del señor López vamos a vivir esas consecuencias otra vez. Sí, pues yo diría primero hay que remitirnos mejor a la Constitución y la Constitución marca que nuestro país que es un tema que debe entrar en el... Pero somos un país federal, somos una federación y entonces tenemos que defender eso y transitar por ahí. Y al final de cuentas lo que sí creo que debemos evitar son estas divisiones y estas polarizaciones. Las polarizaciones no ayudan, conservadores contra no conservadores, Fifi contra Chairo, o sea, no... O sea, yo creo que no nos ayuda eso. Y por eso es que urge otro proyecto. Porque cuando son dos proyectos, nada más es blanco o es negro. Última pregunta, Gerardo. Gerardo. Nada más, sería, después de lo que has comentado respecto al planteamiento de solicitud de encontrar más deuda al gobierno del Estado, ¿crees tú que estén las condiciones dadas para que se logre el consenso? O sea, ¿la mayoría lo apruebe en el Congreso o no? No lo sé, no lo sé. Tendríamos que apenas revisarlo. De hecho, la discusión no ha iniciado. Se vota aparte, ¿no? Sí, se tiene que votar aparte. Se vota el presupuesto y se vota como punto aparte. O sea, ¿no puede atorar la aprobación del presupuesto general un desacuerdo en términos del préstamo? Puede hacerse aparte, ¿no? Además son dos terceras partes. ¿Con cuántos votos? 22. Con 22. Para la deuda. Para la deuda. Para la deuda, lo otro es mayoría. Ah, el presupuesto con 17. Por eso es que tiene que ser aparte. Pero 22 sería para la cuestión de la autorización del rey. Tiene que pasar por comisiones. ¿Algún mensaje final y darte aparte las gracias? Y en la próxima ya volver como casi. Como después del 8 de diciembre. Después del 8 de diciembre. ¿Ahorita no va a haber nada del presupuesto en la sesión? No, no, no hay nada. Adelante. No, pues yo agradecerles a ustedes y decirles que este proyecto que estamos construyendo y que queremos construir a partir del 8 de diciembre lo estamos haciendo con toda seriedad y responsabilidad de una visión y que en esa visión precisamente lo que se evite es que los sonorenses entren en la polarización. O eres de aquí o eres de allá. Eso nos hace mucho daño porque yo creo que hay muchos grises pero sobre todo hay otros proyectos. Y el mejor proyecto es el de los ciudadanos. Muchas gracias. Gracias al medio del colectivo. Nos vemos el próximo martes. Gracias. Gracias. Vamos a ver al mini ahí.